Hola, Ortera. Bueno, normalmente hacemos en un directo lo que es el paseo por este huerto. Este huerto, ya lo hemos explicado, si eres nuevo en el canal, y si no, ya lo sabes, es un huerto social. Lo dedicamos a hacer actividad con jóvenes migrantes que están en la calle o en situación de vulnerabilidad, hasta en un proceso de rehacerse. De hecho, el proyecto se llama Me Reconstruyo. Y también a veces hemos trabajado con algún colectivo de mujeres. Entonces, el tema aquí es que siempre hemos hecho el directo y hoy lo vamos a hacer distinto porque en este vídeo vamos a aprovechar cómo está el huerto, lo que ha pasado aquí. Si viste el último, viste que esto estaba fatal, ahora lo veremos, cómo están las otras dos parcelas. Esta es una de las tres. Y va a servir para explicar cómo aplicamos en permacultura el huerto, el tour de hoy, en permacultura, el principio de planificación eficiente de la energía en huertos, así en parcelas pequeñas. Pero antes de seguir, me presento, soy Albert Piqué, soy permacultor, me dedico a esto. Al otro lado de la cámara está Diego Espada, fotógrafo. Y queremos dar las gracias a las personas que estáis abonadas al canal porque le dais sentido hacer esto. Siempre publicamos, ponemos aquí cada mes, cada cuánto vamos ingresando en el canal por un tema de transparencia y esto apenas nos cubre los gastos. Pero el hecho de que haya gente abonada al canal, aparte que es una ayuda importante, pues nos ayuda a seguir haciendo más. En este momento, es 21 de septiembre, cuando grabamos este vídeo. Puede ser que si te has abonado más tarde, tu nombre no salga aquí. Y estamos en 14.300 suscripciones en el canal. Pero lo importante para nosotros es que 85 personas nos estáis dando vuestro apoyo por menos del precio de un café. O sea que gracias, en nombre de Diego y en mi nombre, y en nombre de la gente que se beneficia de los contenidos del canal. Y vamos a ver un poco el huerto y vamos a explicar todo esto. Entonces, si has visto los vídeos anteriores, estas son las dos parcelas con las que empezamos y esta es la primera, planificación eficiente de la energía en permacultura. Lo que hacemos al aplicar este principio, ahora actualmente se llama con otro nombre, pero yo lo aprendí con este nombre, es la zonificación. Ya hemos visto en algún otro vídeo del canal, que es la zona 1, en los vídeos del curso de permacultura, iremos viendo un poco qué es cada zona y cómo funciona este tema. Pero lo importante en este vídeo es entender que este huerto se nos está yendo de las manos como aquellas dos parcelas. ¿Por qué? Porque los chavales que venían para cultivar esto no venían con asiduidad, entonces el ordenar las tareas era complicado. Cada uno tenía un bancal asignado, si no venía pues se llenaba de hierbas. Entonces, este vídeo te va a servir mucho si te has encontrado o estás en la situación de que has empezado un huerto, has plantado todo, pasaste el multicultor, es lo más probable si te ha pasado esto, y entonces plantar era fácil, ir haciendo surcos y caballones o como lo tengas montado, si lo tienes con goteo, es fácil ir plantando, pero después hay que mantenerlo y las hierbas salen. Entonces ya sabemos por qué salen, ya lo hemos visto en el vídeo de sucesión natural del canal, está aquí explicado, tiene una función ecológica, esto no es malo, no son malas hierbas, está mejorando el suelo, lo vamos a ver en vídeos posteriores, precisamente con las que hay ahora aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces lo que hemos aplicado es lo que se hace en estos casos y es lo que tienes que hacer si te ha pasado esto de aquí atrás en el huerto, y es empezar trabajando la zona 1. En un huerto la zona 1 no es como en la teoría de permacultura, la zona más cercana de casa, porque aquí no vivimos nadie y no hay ningún centro de actividad. La zona 1 es allí donde empiezas y el primer bancal lo empezamos aquí porque el punto de riego está aquí. Entonces, hacer el canal de distribución, también en este otro vídeo explicamos cómo funciona el riego por inundación. Hacer el canal, que por cierto ya nos han cortado el agua, el primer bancal que plantamos era este, aquí pusimos lechugas, ahora hay habas, entonces lo que tienes que hacer es, no abres nuevos bancales hasta que los que ya tienes plantados les tengas lo que se dice el pie en el cuello, es decir, que tengas controladas las tareas que tienes que hacer aquí, pues si no, te vas a encontrar con esto aquí atrás y esto es ingestionable. Bueno, me dice Diego que en este encuadre es algo pequeño, lo importante es que se entienda lo que queremos explicar, que se vea el huerto, si quisiera salir yo me hubiera peinado esta mañana y he salido sin peinarme. Entonces, estos son los primeros bancales que hicimos, ya hemos retirado aquí, los tomates no fueron bien, lo que eran los tomates y entonces aquí se va viendo como estas berenjenas, por ejemplo, son más grandes que aquellas. ¿Por qué razón? Porque estas las plantamos antes. Cuando aplicas este patrón, siempre te vas a encontrar, que por cierto, como patrón, esto es un patrón fractal, pero también lo veremos ya en el curso de los patrones, lo veremos en el curso de permacultura más adelante. Entonces, cuando aplicas este patrón, siempre tendrás las plantas más crecidas en un punto y las que vienen justo antes serán más pequeñas, porque siempre vas plantando siguiendo este orden y lo más importante es no me voy a plantar allá abajo hasta que todo esto esté lleno, hasta que todo esto esté ocupado. Entonces, veremos en otro vídeo cómo vamos a aprovechar algunas de las plantas que hay aquí aplicando otro principio de permacultura, pero como que estamos con las zonas en este y la planificación eficiente de la energía, si esto era zona 1, podemos decir que esto es zona 2, zona 3, vamos a irnos ahora allá abajo que está la zona 4 donde está el compostaje y donde está la zona 5. Vamos a explicar qué es y vamos a ver cómo está el tema. Y estas cajas, que si alguien muy observador las ha visto ya de lejos, estas cajas que son, bueno, tenemos un problema con los tordos en este huerto, esto es col de Bruselas, ves que aquí están comidas, pero realmente estas otras coles aquí es que las están machacando. Entonces, esto como remedio, lo suyo sería poner una tela aquí, una red, o colgar hilos, compact disc, lo que sea, cada vez cuesta más encontrar el compact disc. El caso es que, como solución de emergencia y para salir del paso, van muy bien estas cajas que proveen sombreo, evitan que el tordo se esté comiendo las hojas y cuando la planta tenga una cierta entidad y ya tendrían que estar un poco más grandes, pues esto va a funcionar bien. O sea, que explicado lo de las cajas, seguimos con las zonas en el huerto. Entonces, esta es la zona más alejada de donde empezamos el huerto. Yo aquí lo que he hecho es pasar la laia, no es labrar exactamente, pero rompe el suelo, hace que se airee, que es lo que favorece que aparezca tanto la grama, sino de un dactilón y aportamos hace, bueno, todavía no hace un año. Con los chicos, aportamos aquí mucha materia orgánica con pos del que nos deja tomar el ayuntamiento y entonces, bueno, el suelo aquí está mucho mejor que estaba allí. La tentación sería plantar aquí, pues el suelo está mejor en cuanto a materia orgánica, nutrientes, pero si aquello no lo tienes controlado, si aquello no está limpio de hierbas, está regado, está mantenido, está plantado y está bien, no vienes a plantar aquí. Esto es lo más importante que explicamos en este vídeo y esto que tenemos aquí detrás, esto es el compostador, ¿vale? Esto es el montón de compostaje que iremos moviendo hacia aquí, ya hemos visto en varios vídeos del canal que es una técnica que utilizo, es que un elemento cumpla múltiples funciones, es otro principio de permacultura y lo que hacemos es que cuando retiremos esto, lo movamos hacia aquí, detrás nos va a quedar el suelo que en cuanto a materia orgánica y nutrientes estará perfecto y actividad biológica y haremos un bancal allí detrás y esto con los años irá corriendo hacia aquí, irá corriendo hacia arriba, de modo que vamos haciendo rotar este montón de materia orgánica donde ponemos los cultivos que retiramos, los frutos que no son viables y también las hierbas que van apareciendo y que no queremos que compitan con los cultivos. ¿Y qué hay detrás? Pues lo que llamaríamos la zona 5 en permacultura, que todo esto ya lo explicaremos más adelante, pero lo importante aquí es el concepto de concentrar la energía en un sitio y desde allí vas expandiendo porque si te pones a plantar de aquí a aquí y cuando llegas aquí y has quitado las hierbas, allí ya vuelves a tener. Entonces, cuando no sabes muy bien el tiempo que requiere una parcela, una superficie, por el tipo de suelo, por el tiempo de que vas a disponer, porque eres nuevo o nueva y esto piensas que todavía te viene grande, la estrategia es esta, empieza pequeño, pasos lentos y pequeños, otro principio de permacultura y desde allí vas abriendo. Entonces, esto lo vamos dejando preparado para cuando lleguemos aquí y esta zona 5, lo que hace es que aloja, la dejamos a su aire. Ahí sí que dejamos que las malas hierbas que crecen aquí, igual que pasa con las parcelas de al lado, vayan a su aire porque esto es un refugio para fauna auxiliar que nos va a ayudar con el tema de plagas aquí que va a ayudar a que haya polinizadores y que en definitiva va a dar mucha más biodiversidad y porque si vamos a limpiarlo todo desde un sentido clásico, tradicional de la huerta, lo que hacemos es perder biodiversidad y lo que estamos haciendo es más mal que bien. Hasta aquí este vídeo, esperamos que te haya sido útil, si tienes alguna consulta lo pones en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.